La Guardia Civil, junto con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, han interceptado en el puerto de Valencia casi 100 kilos de cocaína en cuatro contenedores procedentes de República Dominicana. Los investigadores localizaron los 176 paquetes que contenían el estupefaciente oculto en el interior de los travesaños de las puertas. Han sido detenidas seis personas, entre las que se encuentra el cabecilla de la organización, el cual contaba con varias empresas a su nombre. Las gestiones posteriores condujeron a los investigadores hasta una nave industrial situada en la localidad toledana de Olías del Rey, donde detuvieron a todos los participantes en la actividad delictiva, cuatro personas de nacionalidad española y dos nacidos en Marruecos.